Hola, muy buenos días, soy ingeniero químico John Pendleton y hoy estamos en la cuarta conferencia creacionista. Hoy vamos a hablar de la creación en los seis días y pequeño inicio sobre la edad de la tierra. Aquí estamos, apenas empezamos con la Biblia y como tenemos aquí en este diagrama, se ven así los seis días de la creación, unas palabras y un pequeño dibujo lo que ocurrió en ese día. A una pregunta, ¿ves aquí algo diferente de lo que siempre te han dicho? ¿Te ayudo? Ve ahí el día quinto, son los animales acuáticos marinos y ¿qué más? Un dinosaurio. El día sexto tenemos a Dan y Eva, los animales terrestres y dinosaurios. Oh, ¿cómo puede ser? Yo vi la película. Nunca nos han dicho que Dios creó los dinosaurios junto con el ser humano. Pero nada más le digo esa pequeña información para que veas más adelante. Vamos a hablar de los dinosaurios, han vivido con el hombre, subieron la carga con Noé y hay evidencia de vivos hoy. Pero eso es para adelante. Apenas empezamos con la Biblia. Génesis capítulo 1. Tenemos los seis días de la creación y gente dice, Ñero Penletón, ¿no dice en alguna parte que para el Señor un día fue como mil años y mil años como un día? Sí. No puede ser que los días de Génesis eran así días, épocas muy largas, miles de años. No. ¿Y por qué no? Si tomamos un texto fuera de su contexto, es un pretexto. No lo hagas. Además, no lo pensamos bien. El día tercero Dios hizo toda la vegetación, árboles, plantas, flores. Si un día fuera mil años, toda la vegetación tendría que esperar mil años hasta que Dios le dé el cuatro del sol. Aguantaría un día sin sol, pero no mil años sin sol. Además, tenemos en la Biblia ese verso de Romanos 10, 17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora yo hago una cosa. Pongo atención, no quieren que me van a fichar como hereje. Yo cambio la Biblia para ver contrastes como este. Así que la duda es por el oír y el oír por la palabra del hombre. Los cristianos han oído tanto del mundo que empiezan a dudar lo que dice Dios en su palabra y quieren ayudar a Dios acomodando la Biblia para que esté de acuerdo con lo que dice el hombre. No, 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 jamás haga eso. Si alguien cambia su palabra es el hombre, cambie su palabra para que se alinee con la palabra de Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra por día es Yom. Aparece dos mil trescientos y unas veces en el Antiguo Testamento. Nunca has pensado por qué solo se cuestiona la veracidad del día en Génesis. ¿Por qué no lo aplica a otras partes del Antiguo Testamento? Por ejemplo, el libro de Jonás. ¿Quién sabe? Tal vez Jonás estaba tres mil años en el país grande. ¿Quién propone eso? Pues nadie. Es ridículo. Bueno, vamos a ver cómo la Biblia misma usa la palabra día fuera de Génesis uno. Tenemos cuatro características. Primero, la palabra día más un número aparece cuatrocientos diez veces, siendo plural o singular. Siempre significa un día normal. Tarde y mañana juntos sin día aparece treinta y ocho veces. Siempre significa un día normal. Tarde y mañana juntos con día aparece veintitrés veces. Siempre significa un día normal. Noche con día aparece cincuenta y dos veces. Siempre significa un día normal. Vamos a Génesis uno y vemos esas cuatro características del uso de día repetido. Tenemos día con número. Primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto. Tenemos día con noche. Tenemos tarde y mañana. Tarde y mañana con día. Eran días normales. Ahora, esta explicación del día tenemos en nuestro manual de sesenta páginas de superinformación. Es bien ilustrado y va concentrando cosas muy claves e interesantes en ese manual. Ahora, toda la Biblia fue escrita por el hombre. Menos una parte. ¿Qué parte no escribió el hombre? Los diez mandamientos. Ellos fueron escritos por Dios en piedra, con el dedo de Dios. Hasta que Dios mismo creía que eran días normales. Dice en Éxodo 20, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, yo sé que hay algunos sindicatos. Les encantaría que el día de reposo fuera de mil años, pero eso no es posible. Aún en eso tenemos un problema teológico. ¿Lo has pensado? Este muchacho sí lo pensó. Dice a su amiga, ¿seis días? Sí. ¿Seis días reales de verdad? Sí. ¿Estás segura que dice seis días? Sí. Me pregunto, ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué tomó tanto tiempo? El hecho que Dios tomó seis días para crear todo implica que Dios no sabía todo, no podía todo. ¿Es cierto? No. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Ah, tenía otro propósito. ¿Qué fue? Dios quiso establecer la base, el ejemplo, el modelo de la semana de siete días. A Dios no le faltaba inteligencia. A Dios no le faltaba poder. Lo hizo a propósito en seis días. Muy interesante. En todo el mundo de 222 naciones tenemos cuatro conceptos de tiempo compartidos entre todas las naciones. Queremos ver cómo son explicados naturalmente, científicamente. Primero, tenemos el año de 365 días para que la Tierra dé una vuelta alrededor del sol. Es natural y científico. Luego tenemos el concepto del mes. Ahora, el hombre ha hecho meses para acomodar su calendario, pero la idea del mes tiene su ciclo, es el ciclo de la luna. Es natural y científico. Tercero, tenemos el día de 24 horas para que la misma tierra gire una vez sobre su eje. Natural y científico. Y toda nación del mundo tiene esos tres conceptos de tiempo. Así tiene el cuarto concepto de tiempo. ¿Qué es? Una semana de siete días. ¿Cuál es su base científica natural por la semana de siete días? ¿Qué se formó el gobierno ruso? Un gobierno ateísta, materialista, comunista, evolucionista. Ellos quisieron eliminar toda creencia en cualquier dios. Quemaron Biblias, el Corán, la Tora. Iglesias, sinagogas, templos. Fueron decomisados, convertidos en museos, oficinas, escuelas. Ministros, rabís, sacerdotes y pastores. Fueron encarcelados o fusilados. Todo con el fin eliminó toda creencia en cualquier dios. ¿Qué creen? Les quedó la semana de siete días. Sabiendo que viene de la Biblia, de la creación por Dios. ¿Qué dijeron esto? No, 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 no. Somos gente muy inteligente, muy científica, muy práctica. Vamos a hacer semanas diferentes. Que la gente trabaje más, estudie más, descanse menos. Un experimento que duró unos 20 años. Tenían todo tipo de semana imaginable, no imaginable. Una ocasión fue una semana de 10 días. Trabajo, escuela, un día descanso. ¿Alguien se anima? A fin de todo su experimento científico, observaron que la gente pudiera trabajar más, estudiar más, descansando menos, con seis días trabajo de escuela, un día descanso. Me pregunto, ¿por qué no hicieron caso a la Biblia? Desde principio, hubieran ahorrado mucho tiempo y dinero. También queremos aclarar algo que se encuentra en la Biblia. También esa explicación está en nuestro manual de 60 páginas de super información. Eso se encuentra en Génesis capítulo 1. Ahora, en primer lugar, deben saber que los capítulos y versículos de la Biblia, el hombre los ha puesto en casi todos los casos. Son buenos, nos ayuda a encontrar textos bíblicos, pero no son parte del texto original. Nomás para que sepan eso. Bueno, empezamos. Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está John, ahí está. Ahí está qué. Entre verso 1 y verso 2 está la gran brecha. ¿La qué? La gran brecha de millones de años, cuando se formaron los fósiles, vivían los dinosaurios y luego Dios vino a continuar su creación. En la Biblia, si la lees en inglés, en hebreo, en español, en verso 2, 3, 4 y 5 es la palabra y, 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 y. Preguntamos un hindo de primaria, ¿de qué significa la palabra y? Es una palabra para unir nombres, frases, oraciones. En el texto original tenemos esto. En el principio creó Dios, la, 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 y fue la tarde y la mañana, un día. Todo eso ocurrió en los cinco versículos en un día. No había una gran brecha. Es una idea teológica, humana, no es palabra de Dios. No la aceptes. Bueno, continuamos. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí está John, ahí está. Ahora qué. Miren nomás. La tierra desordenada y vacía. Como hubo alguna destrucción, algún juicio. Luego vino Dios para recrear su creación. Sabemos de un juicio que se llama el diluvio, ¿qué le provocó a Dios decir que iba a enviar ese juicio? ¿Quiénes iban a morirse? ¿Quiénes iban a salvarse? Las medidas del arco de Noé, ¿cuántos años esperó para enviar ese juicio del gran diluvio? ¿De dónde vino? ¿A dónde fue tanta agua? Tenemos profetas, salmistas, apóstoles, hasta Cristo mismo, hablando del gran juicio del gran diluvio. Si fue un juicio aquí, ¿contra quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? No sabemos nada. Es un invento humano, teológico, no es palabra de Dios. No lo aceptes. Bueno, continuamos. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí está John, ahí está. Ahora qué. Miren nomás. La tierra desordenada y vacía. No puede ser. Si Dios hace algo, lo hace perfectamente bien la primera vez. ¿Sí o no? Bueno, espero que me perdonen. Yo leo toda la Biblia. ¿No han leído ustedes ahí en Marcos 8? Le traje Jesús un ciego, pidiéndole que le sanara. Jesús le tocó y le dijo, muchacho, ¿ves algo? Sí. Veo a los hombres como árboles caminando. Jesús le tocó la segunda vez y vio a toda persona claramente. Pregunta, ¿quién falló? ¿Jesús o nuestro manera de pensar? Pues jamás falla Jesús. Entonces no lo pensamos bien. ¿A Jesús le faltaba inteligencia? No. ¿A Jesús le tocó dos veces? Tenía otra lección en mente. ¿Cuántas veces tú y yo andamos por la calle y vemos gente? No la vemos. Vamos al mercado, a la plaza, vemos mucha gente. No la vemos. Prendemos la tele o vamos al estadio, un evento deportivo, vemos miles de personas. No las vemos. Necesitamos que el Señor toque nuestros ojos otra vez, que veamos a cada persona hecha en la imagen y semejanza de su Creador, sabiendo que tenemos la única palabra de esperanza, fe y amor, salvación, perdón, vida eterna en Cristo Jesús. Establecimos que Dios creó todo en seis días. No por falta de inteligencia, no de falta de poder. Es lo que quiso. ¿Sabe por qué estaba la tierra desordenada vacía? Les digo, así la quiso. Así la quiso Dios. Si hubiéramos estado a su lado en ese instante, decimos, ¡Ay, Padre mío, mira! La tierra está desordenada vacía. ¿Sabe qué nos hubiera contestado? Cálmate, mi hijo. Dame seis días y verás lo que puedo hacer. ¿Y qué hizo Dios en seis días? La ordenó y la llenó. No hay ningún problema aquí. Hasta que Jesús mismo dijo en Marcos 10, pero al principio de la creación, varón y héroe los hizo Dios. ¿Cuándo fue eso? Pues el día sexto que Dios hizo al hombre y mujer, pero también fue toda esa semana de la creación. Para Jesús no fue una gran brecha, no fue algún juicio, destrucción, no fue ningún problema con el relato, la historia bíblica de la creación. Ocurrió todo en seis días, tal como dice la Biblia. Jesús recibe la historia bíblica como está y tú también recibe la tal como está. Algunos creen que Dios hubiera dicho lo siguiente. No es cierto, nomás así le doy este ejemplo. Génesis 1.1. En el principio dijo Dios que se haga todo. ¡Pum, pao! Luego capítulo 2. Qué historia tan deshaberida, ¿verdad? Me gusta la historia que está en la Biblia. También les quiero enseñar un error, no que lo creas, más bien para evitarlo. Aquí tenemos a Adán y Eva en el jardín de Edén. Dice Eva, ¡Oh, Adán! Es un mundo tan perfecto. Sí, Eva, es bueno en gran manera, tal como dijo Dios. Luego el jardín de Edén sobre esa montaña de huesos y fósiles, millones de años, muerte, dolor, matanza, enfermedad, lucha, espinas, sufrimiento, extinción. ¿Es cierto? Absolutamente no. ¿Había muerte y sufrimiento antes que pecar en Adán y Eva? Absolutamente no. Dice muy claramente en Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Si tú pones muerte antes del pecado de Adán y Eva, destruyes el mensaje de salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Él ofrecía esa promesa de un Salvador, de un Redentor, a consecuencia de lo que produjo el pecado humano. Si pones muerte antes de eso, dice que Dios no sabe expresarse y confunde esto en la Biblia. No lo hagas. También vamos a iniciar parte, lo que queda poco tiempo aquí, sobre esta cuestión de tiempo. Esto es contraste número 2. La evolución por azar dice que la Tierra tiene 4.6 mil millones de años. La creación por el Creador dice que la Tierra tiene sólo 6 mil años. Gran diferencia de tiempo. Y vamos a comparar cómo son esas dos creencias. ¿Qué hay de evidencias? Primero quiero presentar aquí ese diagrama en contraste de las dos creencias. Según la Biblia, fue la creación de todo hace unos 6 mil años. Hace unos 4 mil 400 años, fue un gran diluvio que cubrió toda la Tierra y sobrevivieron 8 personas. Hace 2 mil años nació Jesucristo y esperamos que en unos 5 minutos que reviese la Tierra para gobernar aquí. ¿Están listos? Cristo viene. Puede ser en 5 minutos. Estés listo. Al contraste con las líneas verdes, dice que fue hace 20 mil millones de años un Big Bang. Una gran explosión. No saben qué, pero fue explosión. Pasaron millones y millones de años y por fin hace 4.6 mil millones de años formó la bola que nombramos Tierra. De donde, no saben los evolucionistas, coleccionó agua. El agua llovía sobre las rocas haciendo sustancias químicas. Esas sustancias químicas se unieron por sí solas en vida hace 3 mil millones de años. Esa vida tenía el deseo de procrear algo para comer y la habilidad de hacer toda la forma de vida de hoy en día. Ahora, ese originalmente fue un acetato filmina que medía 28 centímetros para los 7 mil años de las líneas rojizas. Si las líneas verdes fueran de la misma escala como las rojizas irían para allá a unos 800 kilómetros. Mientras las rojizas quedan aquí en tan solo 28 centímetros. Gran diferencia de tiempo entre las dos creencias. Bueno, en primer lugar, ¿dónde sacamos que fue la creación de todo hace 6 mil años? Vamos con nuestra autoridad, con la Biblia. En Génesis capítulos 5 tenemos la primera genealogía. Y en eso empezamos con Adán y vamos así sumando las edades. Dice la Biblia, la edad del padre cuando nació el hijo. No era siempre el primogénito. En muchos casos sí, pero tal vez en algunos casos no. Total, vamos así haciendo ese diagrama. Nota algunas cosas que ese diagrama muestra que jamás sabrás si no hubieras hecho el gráfico. Que Adán vivió tiempo para conocer el padre de Noé. Aún el nieto Enos de Adán conoció cuando nació Noé. También después del diluvio, primero fue el diluvio a 1656 años después de la creación. También Noé vivió tantos años después del diluvio que llegó a conocer cuando nació Abram. Y también el hijo de Noé, Sem, conoció a Abram, a Isaac y Jacob. Muy, muy interesante que eso que se ve ahí. Ahora es el gráfico bíblico. También seguimos después del diluvio sumando genealogías. También nación de Israel que estaba tiempo en cautividad en Egipto. Luego seguimos, estaba en el desierto ¿cuántos años? Luego años que gobernaban jueces y reyes, más años de cautiverio. Y llegamos al final del antiguo testamento a Maliquíes, donde por la historia agregamos entre 300 a 400 años hasta que naciera Jesús. Pienes en un total desde la creación hasta el nacimiento de Jesús de unos 4.000 años. Ahora les voy a dar una sugerencia que aplica aquí en otras partes. Cuando Dios tiene una verdad en la Biblia, siempre la señala de varias formas. Igual aquí tenemos el libro de San Lucas del Nuevo Testamento, donde podemos ver desde a través de José para atrás son 75 generaciones hasta Adán. Queremos hacer un cálculo al revés. ¿Cuánto tiempo entre el nacimiento de Jesús hasta Adán? Yo propongo un promedio de 50 años por cada generación. Yo sé, yo sé que hubo ocasión que fue menos de 50 años. Otra ocasión fue más de 50 años entre padre e hijo. Total es un buen promedio. Básil cálculo. 50 años cada generación, 75 generaciones, igual a 3.750 años. Muy cerca la cifra que sumamos desde Génesis hasta el nacimiento de Jesús. Esto queda comprobado. Vamos al lado de la evolución. Con la evolución tenemos la escala geológica del tiempo. Ahora, no me hagan ningún gesto que son nombres raros. Todos aquí conocen aquí del centro la época jurásico. Ya ven, les dije, ahora, ¿qué es la idea? Las rocas más, más viejas están más adentro de la tierra. Encima de ellos son más jóvenes. Encima de ellos son más jóvenes. Y sí va sucesivamente. Ahora, la numeración aquí en este diagrama representa millones de años. ¿Cómo saben las edades de esas rocas? No les voy a decir. Voy a dejar que ellos mismos digan cómo saben la edad de las rocas. ¿Listos? Ahí va. En el libro de texto dice, la edad de la roca es determinada por el fósil. Es decir, si hay tal fósil, por ejemplo, un trilobite en la roca, esa roca tiene, por decir, 460 millones de años, porque está un trilobite ahí. Volteamos la página de 306 a 307 que dice, la edad del fósil es determinada por la roca. O sea, si vemos así una roca, está un trilobite, ¿qué crees? El trilobite tiene 460 millones de años. Todavía no ha prendido el foco. Le ayudo. Esa publicación de ciencia americana, dice el escritor, desde hace mucho tiempo cualquier persona inteligente ha sospechado el razonamiento circular en el uso de las rocas para afechar los fósiles y los fósiles para afechar las rocas. Es razonar en círculos. Como se ve aquí en el pizarrón está el profesor, dice, bueno, la evolución prueba, la evolución prueba, la revolución prueba. Eso es razonamiento circular. Eso no es ciencia. Pues preguntamos, ¿a dónde podemos ir en toda la Tierra para ver precisamente, exactamente esa escala geológica? Pues, ¿qué tal el Gran Cañón de Arizona? Es un hoyo enorme, bastante roca expuesto para estudiar. Ah, qué buena idea. Pues, estudiar el Gran Cañón de principio al fin, de arriba para abajo. ¿Y qué creen? Le está ausente más del 50% de los estratos de piedra. No están ahí. Le falta. Ah, caray. Además, fíjese el más abajo, el precámbrico. Es la roca más antigua. Es el nivel más antiguo, precámbrico. En ese diagrama de geología de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, la parte roja aquí en el diagrama, todo es el nivel precámbrico. La roca más vieja está para arriba. Ah, caray. ¿Y luego qué? Solo hay un lugar donde puedes ver exactamente, precisamente, en orden, la escala geológica de tiempo. ¿Dónde está? ¿Les digo? En los libros. Y eso no es ciencia. Es nomás un cuentito. Es un diagrama, nada más. Y yo les dije, los evolucionistas son muy buenos para dos cosas. Inventar cuentitos fascinantes para hacer excelentes dibujos de cosas que no existen. Eso no es ciencia. En eso sí nos fallaron. Bueno, tenemos mucho que decir exactamente de evidencia científica. Y a ver, ¿cuál creencia? Creación en seis mil años, evolución en millones de años. ¿Cuál tiene razón? Los espero para la próxima conferencia. Nos vemos. Dios te bendiga. Gracias. ¿Cómo la Biblia misma usa la palabra día fuera de Génesis 1? Tenemos cuatro características. Primero, la palabra día más un número aparece 410 veces, siendo plural o singular. Siempre significa un día normal. Dar y mañana juntos, sin día, aparece 38 veces. Siempre significa un día normal. Tarde y mañana juntos, con día, aparece 23 veces. Siempre significa un día normal. Noche con día, aparece 52 veces. Siempre significa un día normal. Vamos a Génesis 1 y vemos esas cuatro características del uso de día repetido. Tenemos día con número. Primero, primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto. Tenemos día con noche. Tenemos la palabra del hombre. Los cristianos han oído tanto del mundo que empiezan a dudar lo que dice Dios en su palabra. Y quieren ayudarle a Dios, acomodando la Biblia, para que esté de acuerdo con lo que dice el hombre. No, 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 no. Jamás haga eso. Si alguien cambia su palabra es el hombre. Cambie su palabra para que se alinee con la palabra de Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra por día es Yom. Aparece 2,300 y unas veces en el Antiguo Testamento. ¿Nunca has pensado por qué solo se cuestiona la veracidad del día en Génesis? ¿Por qué no lo aplica a otras partes del Antiguo Testamento? Por ejemplo, el libro de Jonás. ¿Quién sabe? Tal vez Jonás estaba 3,000 años en el país grande. ¿Quién propone eso? Pues nadie. Es ridículo. Bueno, vamos a ver animales acuáticos, marinos. ¿Y qué más? Un dinosaurio. El día sexto, tenemos a Dan y Eva, los animales terrestres y dinosaurios. ¡Oh! ¿Cómo puede ser? Yo vi la película. Nunca nos han dicho que Dios creó los dinosaurios junto con el ser humano. Pero nada más, les digo esa pequeña información para que veas más adelante. Vamos a hablar de los dinosaurios. Han vivido con el hombre, subieron a la cruz con Noé y hay evidencia de vivos hoy. Pero eso es para adelante. Aparece empezamos con la Biblia. Génesis capítulo 1. Tenemos los seis días de la creación y gente dice, ¿No dice en alguna parte que para el Señor un día fue como mil años y mil años como un día? Sí. No puede ser que los días de Génesis eran así días, épocas muy largas, miles de años. No. ¿Y por qué no? Si tomamos un texto fuera de su contexto, es un pretexto. No lo hagas. Además, no lo pensamos bien. El día tercero Dios hizo toda la vegetación, árboles, plantas, flores. Si un día fuera mil años, toda la vegetación tendría que esperar mil años hasta que Dios hiciera el día cuatro del sol. Aguantaría un día sin sol, pero no mil años sin sol. Además, tenemos en la Biblia ese verso de Romanos 10, 17 que dice, Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, yo hago una cosa. Pongo atención, no quieren que me van a fichar como hereje. Yo cambio la Biblia para ver contrastes, como este. Así que la duda es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hola, muy buenos días. Soy neuroquímico John Pendleton, y hoy estamos en la cuarta conferencia creacionista. Hoy vamos a hablar de la creación en los seis días, y pequeño inicio sobre la edad de la tierra. Aquí estamos, apenas empezamos con la Biblia, y como tenemos aquí en este diagrama, se ven así los seis días de la creación. Unas palabras y un pequeño dibujo de lo que ocurrió en ese día. A una pregunta, ¿ves aquí algo diferente de lo que siempre te han dicho? ¿Te ayudo? Ve ahí el día quinto. Son las...